A la cuenta de tres, quiero escuchar un grito bien fuerte. ¡Pene, pene! A la cuenta de tres. Uno, dos, tres. ¡Más fuerte, dale, que somos un montón! ¡Más fuerte! ¡A la una! A las dos, y a las... ¡Llegó otra sorpresa más! La voy a presentar a ella. En el programa somos enemigas. Pero en la vida real, somos como mejores amigas, somos como hermanas. ¿Saben de quién estoy hablando? ¿De quién? A ver, ¿de quién? ¿Vieron el grito que acabamos de pegar? A la cuenta de tres, la presento a ella y quiero escuchar ese grito, ¿sí? ¡Fuerte el aplauso para... ¡Mechilambre fuerte! ¡Muchilambre fuerte! ¡Muchilambre fuerte! ¡Muchilambre fuerte! ¡Muchilambre fuerte! ¡Muchilambre fuerte! ¡Muchilambre fuerte! Bueno, antes que nada, agradecerles esta criatura de Dios hermosa por haberme invitado en algo tan especial para vos. Tenerme en cuenta a mí es algo que te agradezco un montón, te amo. ¡Sí, también! Bueno, y felicitarte por la cantidad de gente que juntás, ¡por favor! Esto es todo tuyo y te lo mereces, amiga. Esto es todo tuyo, disfrutalo, disfrutalo, disfrutalo. Bueno, y hablemos del medio ambiente. ¿Qué tengo para decir yo al medio ambiente? Bueno, pienso que nosotros tenemos que formar de la naturaleza, nosotros lo que necesitamos y que los cuerpos actúan en base a lo que un alma desea y lo que uno desea. Y esas almas están acá, porque son cada uno de ustedes, así que con su ayuda todos se pueden. ¡Qué bárbaro las palabras! ¡Qué bárbaro las palabras! ¡Habla de todo un poco! ¡Habla de todo un poco! A ver si alicamos lo más, tienes que hablar hoy afuera, lo quiero afuera, quiero alma, sin energía, quiero amor, lo quiero ser. ¡Arriba! ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Fuerte el aplauso a Mechilabre Jorge! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Las vemos pronto! ¿Te gustó? ¡Sí o no! ¡Sí o no! ¡Otro invitado especial!